Cartas rosas Cometiste un gran error Me toca pagar al volver a confiar En tus mentiras Nunca aprendiste de sinceridad Mientras me engañabas Pasas la vida ignorando la verdad Solo buscas a alguien más Que tu cuerpo haga vibrar Y ahora regresa sin pensar que esto acabó Que esas lágrimas no van a hacerme a mí cambiar Me toca pagar al volver a confiar En tus mentiras Nunca aprendiste de sinceridad Mientras me engañabas No me hables de amor nunca más por favor No me hables de amor No intentes mentir más Lo nuestro acabó No me hables de amor No quieras borrar mis heridas Con tu amistad No me hables de amor No esperes que sea tú Por ti te haré más No me hables de amor nunca más por favor No me hables de amor No me hables de amor No intentes mentir más Lo nuestro acabó No me hables de amor No quieras borrar mis heridas Con tu amistad No me hables de amor No esperes que sea tú No me hables de amor 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 Gracias por ver el video.